Hola Hola ¡Gracias! 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 Ni fácil ni difícil. Ha sido en la primera vez que ha estado fácil. La seguida me ha pasado, pero después lo he vuelto a pasar. Y en la segunda vez, cuando me ha costado más, en conclusión creo que ha sido un día normal, ni fácil ni difícil. Ha ido bien. Hemos hecho la pole. Hemos ganado la primera carrera y en la segunda salíamos séptimos y hemos remontado hasta la tercera. Como ven las dos categorías juntas, ha sido un poco más difícil. ¡Dedito, dedito! ¡Vete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!